Sí, la verdad que sí, sumamos 7 medallas en este campeonato. Es la primera vez que vamos a un internacional sumando tantas medallas y ya son creo que alrededor de 25 medallas a nivel internacional, así que creo que es un logro muy grande. Estas competencias y estos logros, ¿qué le permiten acceder a algún otro campeonato? ¿Suma puntos? No, es un torneo que empieza y se termina acá. Tuvieron un evaluativo para poder asistir a este campeonato. Bueno, obviamente que las miras desde los entrenadores de la selección son otras cuando uno va obteniendo mayores puntajes. Ya te digo, Maylen sorprendió mucho lo que es la disciplina de fibras obligatorias. Es una disciplina donde no venía quedando arriba, patinó súper bien. Los entrenadores me han felicitado por el trabajo que realizó. Y bueno, ya te digo, luz otra vez dentro de las 5 primeras, así que nada, muy contenta. Bueno, chicas, a ver, muestran las medallas y a las cámaras. Entonces, fíjense lo importante que es obtener un logro de esta manera, ¿no? Bueno, ¿quién quiere comenzar hablando? No las voy a presionar. Cada uno que diga lo que quiera, cada una que diga lo que sienta. Comenzamos por vos, María Luz. Ya que te tengo acá, me paso del lugar. Bueno, ¿cómo fue vivir esta competencia, viajar a Brasil? Y de paso, bueno, compartir un momento con tus amigas. Bueno, muy contenta por el quinto puesto. Las 5 primeras estaban muy parejas. Y fue el primer torneo que hago lejos de mi familia. Así que... ¿Costó? Sí, fue una experiencia más para mí. Bueno, y en sí la competencia, ¿te sirvió para, digamos, modificar algunas cosas tuyas? ¿Aprender de algo? Estoy contenta por lo que logré. Como dijo Paola, es mi segundo sudamericano. Y en Chile quedé cuarta y ahora quedé quinta. Y el año pasado en la categoría mini infantil. Y este año es el primer año que hago en la categoría infantil. Y ya tengo un quinto puesto. Bueno, mirá si tenés suerte después de ser seleccionada como Maylen. Sí, me encantaría. ¿Por qué no? Bueno, Maylen, seleccionada ya con varios títulos internacionales. Ya sos, digamos, del elite del patín. Bueno, sí, contenta ya que, bueno, fue uno un sudamericano más. Fue una categoría muy difícil, una de las más difíciles de todo el torneo. Y bueno, contenta. Y más por el resultado que tuve en la disciplina escuela que no me lo esperaba. Siempre te consulto que si aprendiste algo, si te sirvió estar en este interamericano para decir, mirá, me gustó lo que hizo esta chica, cómo trabajaron los otros grupos. Y sí, siempre de las chicas más, con niveles más altos, más experimentadas, siempre se aprende. Lumila, ¿vos? Sí, este es mi primer torneo fuera de Argentina, lejos de mis padres también. Y quedar segunda en la disciplina de figuras obligatorias también fue una sorpresa porque este año nunca hice podio y el año pasado tampoco en escuela. Bueno, a ver, levantá, ¿cuántas tres medallas? Tres medallas, dos de bronce y una de plata. No, esta es de escuela, de figuras obligatorias que quede segunda, esta es de combinada, de tercera y esta es de quinta, de libre. Bueno, y esas precios, ¿dónde las van a guardar? En algún estante. Bueno, dejando bien parado, no solamente, al Club Social, a Chacabuco, Argentina. Bueno, ahora, ¿qué le pedimos a la profesora? Porque, ¿viste? Todo eso es con esfuerzo. Que se juegue con algo, a ver. Algún regalito. Sí, sí, algún regalito. Algún descanso, no tanto entrenamiento. No estaría mal. Bueno, chicas, felicitaciones. Paola, nuevamente con vos, cerramos. Gracias por permitirnos difundir lo bien que le está yendo a las chicas, ¿no? Con la posibilidad de proyectarse ya como Maylen en la selección. Sí, tanto Maylen como Luz, las dos son nenas que están dentro del seleccionado. Bueno, como ya te dije, se trabaja para esto, los resultados están. No solo es trabajo mío, sino también está atrás María Licata, que es el preparador físico. También tiene el apoyo psicológico de Gabriel de Francesco. O sea, todo un equipo que se está trabajando en serio. O sea, las chicas vienen a entrenar. No se está jugando, las chicas se están jugando. A nivel casi profesional. Exactamente. Solo que lo hacen amateur. Próximos objetivos. Bueno, tenemos el campeonato provincial en Bahía Blanca, lo que es la categoría internacional y la categoría de danza, que es la semana que viene. Este fin de semana estamos yendo a Zárate con las más chiquitas, en lo que es un regional. Porque ya, bueno, las más avanzadas hemos optado por no presentarnos a nivel regional por una cuestión de que son muchos torneos juntos, se cansan. Así que vamos solamente a los más importantes. Y bueno, déjame agradecer en primer lugar a los papás de las nenas, que sin el apoyo de los papás esto no se puede hacer. Después, bueno, a la Municipalidad de Chacabuco y a Julián Domínguez, que bueno, dieron un aporte para que las chicas puedan participar. Y bueno, y a ellas que están constantemente entrenando y nada es casualidad. Todo es fruto de trabajo y del esfuerzo diario. Porque bueno, no van a llegar a estas instancias por casualidad. Si bien hay talento, pero eso hay que ayudarlo.